Hola, bienvenidos al taller Visita Obra Poeta Neftalí Reyes, Comuna de Parral, Plan de Integración Social Subsidio DS19. Aspectos generales. El proyecto cuenta con 163 viviendas. Comprende 5 tipologías de viviendas. Calafquén de Integración, Calafquén Emergente, Yanqui Hue 1, Yanqui Hue Ampiada, incluyendo una vivienda adaptada para movilidad reducida. Cuenta con dos zonas de áreas verdes con juegos infantiles, equipamiento comercial, una sala reciclaje, una sala multiuso, viviendas con eficiencia energética. Distribución del programa habitacional Poeta Neftalí Reyes. Áreas verdes y equipamiento. Lo componen dos espacios recreacionales y deportivos. Equipamientos completos con bancas de hormigón, juegos y máquinas de ejercicio. Luminarias, basureros, arborización y especies arbustivas, según los estándares municipales. Equipamiento de riego y cámaras para el almacenamiento de equipos para cuidado y mantención de las áreas verdes. Avance de Calles Vivienda Calafquén de Integración Sistema de agrupación de casas variadas. Cada unidad habitacional posee una superficie de 57.60 m2, distribuida en dos niveles. Primer piso en estructura de hormigón armado con losa de entrepiso. Segundo piso en estructura liviana en base de tabiquería Metalcon y medianero entre unidad de hormigón armado. Considera tabiquería para la conformación de recintos. Contempla cinco recintos conformados, tres dormitorios, cocina estar comedor y un baño. Son 40 viviendas que representan el 24.54% del total del proyecto, los cuales serán destinados a familias vulnerables del programa. Vivienda Calafquén de Integración Planta Calafquén de Integración Tres dormitorios, un baño, 57.60 m2 Vivienda Calafquén Emergente Sistema de agrupación de casas variadas. Cada unidad habitacional posee una superficie de 57.60 m2, distribuida en dos niveles. Primer piso en estructura de hormigón armado con losa de entrepiso. Segundo piso en estructura liviana en base de tabiquería Metalcon y medianero entre unidades de hormigón armado. Considera tabiquería para la conformación de recintos. Contempla seis recintos conformados, tres dormitorios, cocina, Estar comedor y un baño. Son 19 viviendas que representan el 11.66% del total del proyecto, las cuales estarán destinadas a las familias de sectores medios emergentes. Vivienda Calafquén Emergente Planta Calafquén Emergente Tres dormitorios, un baño, 57.60 m2 Vivienda Yanquivo Sistema de agrupamiento de casas variada. Cada unidad habitacional posee una superficie de 57.60 m2, distribuida en dos niveles. Primer piso en estructura de hormigón armado con losa de entrepiso. Segundo piso en estructura liviana en base de tabiquería Metalcon y medianero entre unidades de hormigón armado. Considera tabiquería para la conformación de recintos. Este modelo de casas contempla dos dormitorios, proyectando el tercer dormitorio como ampliación en el primer piso. Contempla seis recintos conformados, dos dormitorios, cocina, estar comedor y dos baños, el primer piso para visitas. Son 69 viviendas que representan el 42.33% del total del proyecto. Estas viviendas serán destinadas a las familias de sectores medios del proyecto. Vivienda Yanquivo Planta vivienda Yanquivo Dos dormitorios, dos baños, 57.60 m2 Vivienda Yanquivo ampliada Sistema de agrupación de casas variadas Cada unidad habitacional posee una superficie de 67.23 m2 Distribuida en dos niveles Primer piso en estructura de hormigón armado con losa entrepiso Segundo piso en estructura liviana en base de tabiquería Metalcon y medianero entre unidades de hormigón armado Considera tabiquería para la conformación de los recintos. Contempla siete recintos conformados de tres dormitorios, cocina, estar comedor y dos baños. Son 34 viviendas que representan el 20.86% del total del proyecto. Estas viviendas serán destinadas a las familias de sectores medios del programa. Vivienda Yanquivo ampliada Planta Yanquivo ampliada Tres dormitorios, dos baños 67.23 m2 Vivienda de movilidad reducida Sistema de agrupación de casas aisladas La unidad habitacional posee una superficie de 64.33 m2 En nivel 1, en estructura de albañilería armada Considera tabiquería de madera para la conformación de recintos Contempla cinco recintos conformados Tres dormitorios, cocina, estar, comedor y un baño Es una vivienda que representa el 0.61% del proyecto La cual está destinada a una familia vulnerable del programa Con un integrante con movilidad reducida Somos Conabicop Somos cooperativa